El dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, aparece en la sexta posición de la lista de aspirantes de Morena al Senado ¿Qué? ¿Qué tal amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque soy víctima de la mafia del poder y de la propaganda oficiosa El domingo pasado el beisbolista más longevo de México protestó como candidato presidencial de Morena Pero el príncipe de Macuspana, acostumbrado a opacar las noticias de los demás, sorprendió a todos opacándose a sí mismo Porque ese mismo día Morena publicó su lista de senadores plurinominales y a más de uno lo agarró saliendo del baño Napoleón Gómez Urrutia, ¿qué decir de este nombre que está pegadito al tuyo? Ahí al lado Primero, me sorprendió Napito, apareció en el número 6 de la lista plurinominal de representación de Morena en el Senado Lo que quiere decir que aunque López Obrador no llegue a la presidencia, él podría ser senador Y ya sé qué se están preguntando ¿Qué le pasó a Andrés Manuelovich? ¿Quién más está en esa lista? ¿Logan Paul? ¿Freezer? Pero la verdadera pregunta es esta ¿Qué gana el maestro del discurso fluido con la incorporación de Napoleón Gómez Urrutia? Que quede claro, yo estoy en contra de las represalias Yo he padecido de represalias No me gusta cuando se utiliza el poder y se utilizan las leyes para perseguir a opositores Miren, para hacer este video la verdad es que tuve que investigar muchísimo Y yo mismo salí sorprendido Así que les voy a pedir un favor Si apoyan a Andrés Manuel López Obrador, escuchen esto neutralmente Si están en contra de él, traten de escuchar cómo funciona la política Y ya que haya terminado, van y mientan madres ¿Va? Lo que está haciendo Morena es como nadar con tiburones Si les sale bien, van a salir como chingones Pero si les sale mal, van a salir como pendejos Para mi sorpresa, Napoleón Gómez Urrutia es licenciado en economía Con posgrado en Oxford Fue director de la Casa de Moneda por 12 años Tiene no sé cuántos premios en Derecho Laboral, Derechos Humanos, Líder Sindical O sea, jamás yo me lo imaginé Toda la polémica que rodea a Napoleón Gómez Urrutia Nace de la idea de que es un pinche corrupto Prófugo de la justicia Si eso es lo que tú crees Se te van a caer los calzones Como sea Napoleón Gómez Urrutia ganó 11 juicios, Javier 11 juicios Ni es una república bananera Canadá Y pues finalmente son nuestras leyes Son nuestros tribunales Son nuestros jueces Son nuestros magistrados Ganó 11 juicios, Javier Tú eres abogado Sí, 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 por supuesto Como reconoce Javier Lozano Actual vocero y sicario de José Antonio Mid Napito ha salido limpio de cada denuncia que le han presentado Ah, pero Gómez Urrutia no es invencible La Interpol emitió una ficha roja en su contra Y se dijo perseguido político La Interpol lo fichó como prófugo de la justicia Solo para que 15 minutos después lo declara inocente Es como si la liga de la justicia te haya declarado inocente Y todavía la mujer maravilla te dé un masaje Solo por las molestias Es más La Interpol en una misiva Declaró que cancelaba la ficha roja Porque lo único que veía Era persecución política Entonces, ¿Por qué en México casi nadie se enteró de eso? Bueno, es una persecución en la que se han sumado tristemente el gobierno federal Y Grupo México Y también algunas otras empresas Pero principalmente esta que dirige Germán Larrea Y ese es el nombre importante que probablemente muchos de ustedes jamás hayan escuchado Ni los reptilianos viven en tanto anonimato como Germán Larrea Este tipo es tan desconocido como el fantasma de las navidades futuras Y sin embargo, estamos hablando del segundo hombre más poderoso de México Germán Larrea Que está a unos lentes de contacto de ser Donald Trump Forma parte del Consejo Administrativo de la Bolsa Mexicana de Valores De Banamex Accionista mayoritario del Grupo Aeroportuario del Pacífico Y de Grupo México Tal vez le suene este último Cero tolerancia para Grupo México Prometió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS En la obligación de la empresa de Germán Larrea De indemnizar, ofrecer consultas médicas Y dar seguimiento durante los próximos 15 años A las personas con daños a la salud Por el derrame en la mina Buenavista del Cobre Pero a ver, ni Napito ni Larrea son un pan de Dios A ese par no le confiarían ni el papel de las tortillas La cuestión es que estamos hablando de dos cabrones Acostumbrados a salirse con la suya Napoleón está acostumbrado a usar la fuerza de los mineros Para conseguir lo que quiere Y Larrea utiliza su fuerza financiera, política y mediática No por nada formó parte del Consejo Administrativo de Televisa Ya saben, allá casi no lo quieren Germán Larrea es un gran empresario minero El problema es que estos dos se tuvieron que cruzar Porque uno controla a los mineros de México y el otro a la minera más grande del país Pero miren, ser un líder sindical en México es señal sin excepción de corrupción y exceso Hoy el líder del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana Carlos Romero de Shams Le regaló un Ferrari de 25 millones de pesos a su hijo Pero ser un líder sindical perseguido por la justicia Es señal de que le está rascando los huevos al tigre Quiero morir con un epitafio Aquí yace una guerrera Normalmente los dirigentes de los sindicatos son protegidos por el gobierno Porque estos controlan la fuerza laboral Pero cuando se entrometen en intereses más grandes Es cuando se los carga la chingada Digo, la PGR La lectura era que con el Vester Gordillo no se podía hacer la reforma Ya había dado muestras para eso Quitaron el Vester Gordillo, la metieron a la cárcel Y metieron a Juan Díaz Y Napoleón se entrometió en un interés muy grande El 19 de febrero del 2006 En la mina Pasta de Conchos En Coahuila A las 2 de la mañana de ese día Se presentó una explosión en la mina Atrapando a 65 mineros Como debe ser Inmediatamente se presentó El entonces Secretario del Trabajo Javier Salazar Y casi le parten la madre Porque no sabía ni verga La tensión y la zozobra La desesperación De los familiares de los mineros La crisis estuvo a punto de estallar Cuando una persona se le echó encima Al Secretario del Trabajo Con intenciones de agredirle lo que fue impedido Por su escolta del Estado Mayor Presidencial Que lo rescató Tuvo que ser la Secretaría del Trabajo La que diera explicaciones Porque Grupo México Que eran los dueños Jamás dieron una puta declaración Están suspendidos los trabajos Están suspendidos los trabajos Del mercado Con las privadas En la parte de la empresa El problema central Es que los mineros Habían estado trabajando Sin las condiciones de seguridad necesarias Extraían carbón Sin los requerimientos necesarios Para que eso no explotara Como mercado de Tultepec Y todo eso Eran condiciones Que le correspondía A Grupo México Proveer Y cuando los dedos Empezaron a señalar A Gómez Urrutia Él obviamente Culpó a Grupo México Y a la Secretaría del Trabajo Napo hasta acusó A Grupo México De homicidio industrial Y sí Sí lo era Pero que nadie se me confunda Porque Gómez Urrutia Permitió que sus agremiados Trabajaran en esas condiciones Pero Grupo México El principal responsable De las condiciones laborales Ni un rosario Se ha echado por los difuntos ¿Quiere empresa está manejando Con producción? No les importan A ellos los recursos humanos Ya ver Ahorita luego Lo ponen cantidades ¿Usted cree que la vida De un compañero Valga 750 mil pesos? No hay cantidad Que valore la vida De un ser humano Pero a que son dueños Y que quieren manejar la gente Ahí dan mejoras y cantidades Porque esa cantidad No la repartieron en vida A los compañeros Con mejores condiciones de pago Germán Larrea Jamás dio una declaración A los medios Ni a la justicia De su responsabilidad En la explosión 12 años después Las familias Siguen reclamando Los cuerpos Lo que pasa Es que al quinto día De que tratamos De rescatar A nuestros compañeros La empresa Decide cerrar la mina Suspender las tareas De rescate El gobierno De Vicente Fox Le da todo el apoyo El secretario de trabajo Que estaba ahí En esa época Francisco Javier Salazar Y deciden abandonar A la gente Y salir Y así de huevos Cerraron la mina Pero lo que sí hizo Larrea Fue presionar A la Secretaría del Trabajo Para que le quitara El control Del sindicato minero A Napoleón Porque ya le estaba Jugando al muy verga Y como si fuera Telenovela La chacha Resultó la heredera Del sindicato minero Llamada Elías Morales Mira Soy Elías Morales Hernández Secretario general Del sindicato nacional De mineros Este tipo Apareció de la nada Porque resulta Que años atrás Había sido expulsado Del sindicato minero Pero extrañamente Le tomaron nota Desde la Secretaría del Trabajo Si usted No estuvo en pasta De conchos Cuando la explosión Para no crear Una confrontación Con Napoleón De las 90 secciones 10 Le apoyan directamente Y 10 No se van al paro Y las otras 80 Se van al paro A favor de Napoleón Si usted no puede Entrar al edificio Del sindicato Si usted No ha podido Abrir la caja fuerte No se ha podido Sentar en la silla Del líder de los mineros ¿Cómo no creer Que en el fondo Usted está Sostenido Artificialmente Por el gobierno La cosa Es que para ese punto Napoleón Ya era un dolor De huevos Hasta para el gobierno De Fox Y ya saben Lo mucho Que Fox Amaba respetar La ley Y en lugar De que la reunión Fuera para la tragedia Me piden Que le podamos proceder En contra del líder Sindical Le digo Yo no tengo aquí Nada Ningún delito De ahí No por eso Vamos viendo Cómo le hacemos Pero es que no hay Delito en mi estado De este señor Si algo tiene que ver Pues que proceda legalmente Donde si haya delito Si es que lo hubiera Pero aquí en mi estado No lo hay Si tú o yo Fuéramos perseguidos Por Grupo México Lo más probable Es que terminaríamos En el reclusorio Inocentes Preparando la secuela De presunto culpable O de secreto En la montaña Pero Gómez Urrutia Es un hombre poderoso Que controla un sindicato Que es amigo De hombres Aún más poderosos En Estados Unidos Y Canadá Así que con los huevos En una mano Y rascándose la cola Con la otra Pasó a retirarse Antes de que le aplicaran Un quinazo A mi hijo más pequeño Estaba estudiando Derecho En la Universidad De Monterrey Y un día sale Al estacionamiento A recoger su Volkswagen Y encuentra una nota En el parabrisas Y la abre Y decía Si tú no Haces que tu padre Deje de acusar A la empresa Grupo México De homicidio industrial Vamos a desaparecer A toda tu familia Y le deja una bala Envuelta en eso Napito Ha sido acusado De desviar 55 millones de dólares Del sindicato minero Aparte De tener responsabilidades En la mina pasta De conchos Y de todo lo que Le han imputado Ha ganado los juicios Así que solo Nos quedan dos opciones O Napoleón Gómez Urrutia Es inocente O en la PGR Son unos pendejos Voy más por la segunda opción Y muchas cosas turbias Giran alrededor De Napoleón Gómez Urrutia Pero la verdad Es que ha sabido Mantener contentos A sus agremiados Si no ¿Cómo podría dirigir Un sindicato A larga distancia? Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Ya que expusimos La situación De Gómez Urrutia ¿Qué es lo que quiere López Obrador A cambio De la diputación Y el boleto de vuelta Que le está ofreciendo A Napoleón? Dos sencillas cosas Uno Mover a los mineros Para ir a cuidar Su voto Porque como Como buen miembro De Morena La paranoia Lo persigue Y claro Con justa razón Piensa que le pueden Mapachear las elecciones Si no El pueblo de México Yo me voy a encargar Yo personalmente Que ese cuate No llegue Y dos Porque en el supuesto De que López Obrador Llegue a la presidencia Va a llegar Con el apoyo Del sindicato Más grande Que es el de los maestros Y el más poderoso Que es el de los mineros Y junto con él El apoyo De los sindicatos Mineros Y metalúrgicos De Canadá Y Estados Unidos Pero cuando Napoleón Gómez Volve a México Vamos con él Así que siempre Saben Que si le tocan Se van a lidiar Con los trabajadores Mi suposición Es que buscará Alguna reforma Constitucional Que junto Con los sindicatos Extranjeros Hagan presión Estados Unidos Por la mala reputación Que quizás Injustamente Le han formado A Napoleón Gómez Surrutia AMLO Está poniendo en riesgo Su campaña Porque menosprecia Al voto indeciso Aleja al voto útil Y conflictúa A sus propios Simpatizantes Pero Si la apuesta Le sale chingona No solo va a ganar La presidencia También va a tener Un proyecto de nación Viable El príncipe De Macuspana Podrá ser lento Para hablar Pero todos Tenemos que reconocer Que no está Donde está Siendo un pendejo Bueno amigos Eso es todo por hoy Por favor Ahora si Necesito De todo su apoyo Mi siguiente video Va a ser una dinámica De preguntas Donde ustedes Me van a poder Preguntar Lo que quieran Esto es con la intención De acercarme un poco Más a ustedes Así que lo que van a hacer Es lo siguiente En Twitter Con el hashtag Ey Muñe Van Y me taggean También Y me dejan Su pregunta Las mejores 30 preguntas Las voy a responder Ese video Planeo que salga Máximo Máximo El miércoles Así que tienen Hasta el lunes Para mandarme Su pregunta Si la dejan En los comentarios No sirve No cuenta Yo les recomiendo Que eviten Preguntas demasiado Personales No porque me dé pena No porque tengo un pedo Es por protección Normalmente hago eso No olviden de darle like Comentar Y suscribirse Y neta Que ya me torcí el cuello Del puto estrés De que no me siguen En todas mis redes Y van y se suscriben O sea ¿A quién le tengo Que pasar el correo? ¿A quién le tengo Que avisar? Ay Hijo de la ching Ahora sí Espero que les muerda Un carro Y los atropelle Un perro Yo soy Muñe Los quiero Nos vemos ¡Gracias por ver el video!